No, estés así. Yo tuve todo alrededor. Y diga lo que hace eso. Que voy viajando al lado. Con excelente música iniciamos y además con excelente tema. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué rico estar contigo esta mañana. ¿Qué tal? ¿Qué tal el clima? Delicioso. Esas nubes, lluviecita, vientecito. Y sobre todo tu compañía, donde quiera que estés. Iniciando tus labores, tu trabajo, actitud mujer. Mujer positiva, mujer elegante, mujer servicial. Mujer cariñosa, mujer que se tiene tiempo, tiempo para ti. Así es. ¿Por qué? Porque Radio Mujer, Radio Mujer eres tú. Agradezco al equipo que hace posible este programa. Karen con nosotros en la producción, Valeria en teléfonos, Toño en controles, Abraham en video. Y en esta voz tu amiga Mónica, Mónica Ramírez. Muy buenos días, chicas. ¿Cómo está tu mundo? ¿Cómo está tu mundo, mujer? Oigan, qué buen tema, reparto de utilidades. Está con nosotros el maestro Luis Miguel Sánchez. Ya está vía telefónica. ¿Mandé? Ay, sí, Toñito, me encantas. Oigan, preparemos lo siguiente. Finanzas Personales. ¡Vamos, Maricina! Maestro Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. ¿Tú? Bien, bien, gracias a Dios. Claro que estoy muy bien. A tus órdenes. Gracias, igualmente, maestro. Aquí abusando la confianza para que nos platique, por favor, esto de, y sí, que ya llegue un buen reparto de utilidades. ¿Cómo dan el reparto de utilidades las empresas? Bueno, mira, cada empresa lo establece dentro de su política interna. No hay realmente una manera, diríamos, homogénea de hacerlo. Por ejemplo, se supone que te deben de dar el 10% del total de lo que gana la empresa, pero ese 10% está repartido entre el total de todos los trabajadores de la empresa. Entre todos los trabajadores de la empresa, el 10% sobre las utilidades. Así es, o sea, todas las utilidades de la empresa, el del 100% de lo que gana una empresa, el 10% se reparte entre los trabajadores. El otro 90% se reparte nada más entre los accionistas de la propia empresa. Ellos son los que deciden qué hacer con ese 90% de sus utilidades. Ya sea que se lo repartan entre ellos mismos, como reparto, pues, de participación en las acciones de la empresa. Y eso es lo que se lleva en ellos. El otro 10% lo reparten entre los trabajadores y, obviamente, de ellos deben de tomar en consideración las inasistencias que tuviste, las faltas que tuviste, a lo mejor las incapacidades que tuviste. Y, bueno, en ese tipo de situaciones es donde se reparte y cada empresa, repito, tiene su forma muy particular de repartirlas, ¿no? Ahora, es obligación de las empresas entregar utilidades, ¿no? Ahora, el problema es que, pues, en muchas ocasiones las mismas empresas no reportan utilidades y, pues, a muchas personas no les da nada. Ese es el problema, yo diría, grave, que es una responsabilidad social de las empresas, ¿no? Es parte de esa responsabilidad social. Es parte de esa responsabilidad social, no nomás que es la responsabilidad social en cuanto a no contaminar, en cuanto a no emitir desechos contaminantes, todo ese tipo de cosas. No, 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 te necesitas también que si te está yendo bien, bueno, pues, reparte la parte que corresponde a tus trabajadores, que son los que realmente son los que te están dando la riqueza de tu empresa. El sostén, vamos, ¿no? Para seguir adelante. Claro, y además es un estímulo para la gente que está trabajando en esa empresa, el hecho de decir, pues, hay que echarle más ganas, pues, para que los dueños tengan más ingresos, tengan más utilidades, y, pues, que se mochen con la parte que le corresponde a uno, ¿no? Pero esto es dividido entre la cantidad de empleados de la empresa. Así es, y de acuerdo a que no tengan inasistencias, en base a esas inasistencias, en base a ese tipo de cuestiones, cada empresa le va dando diferente connotación, diferente forma de administrar esos, ese 10% que se reparte entre todos los trabajadores de la empresa. Ok, 100% de utilidades, solo el 10% va a los empleados, el otro 90% va a los accionistas. Así es. Ok, a los fundadores de una empresa, ¿no? Sí, a los que son los accionistas, los dueños de la empresa, pues, son los que realmente ellos disponen de eso. Ahora, en muchas ocasiones te dicen, no, pues, es que ahora no te vamos a repartir utilidades porque vamos a comprar equipo, o como no, espera, 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 ese dinero es mío. No, reparte del 90% que tú tienes de tus utilidades, que son de los propietarios de la empresa, pues, de ellos, ustedes dispongan lo que ustedes quieran. Si quieren repartírselo, gastárselo, reinvertirlo, es cosa de ustedes. Pero en muchas ocasiones a veces te dicen que no te van a dar reparto, pues, ¿por qué van a comprar equipo? ¿Por qué van a hacer esto? ¿Por qué van a hacer lo otro? No, no, espera, espera, espera. ¿Se ve que se hacen reparaciones y que se originan gastos que son deducibles y los meten como parte de, entonces? No, bueno, los deducibles en un momento dado, claro que los meten para evitar el pago de impuestos sobre esas utilidades que tienen también. O sea, en un momento dado los dueños de la empresa escamotean mucho los impuestos, o sea, no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque los deducen, los deducen de sus ganancias, ¿no? Es más, ellos por eso casi nunca reportan ganancias. ¿Por qué? Porque en un momento en que ganes más, lógicamente tienes más ingresos, tienes que pagar más impuestos. Entonces ellos en un momento determinado dicen, pues, no gané tanto, no reportan a Hacienda, y obviamente, pues, no se ven obligados por la misma autoridad a que cumplan con el deber de repartir las utilidades a los trabajadores, ¿no? Porque dicen, no tuvimos utilidades, y el problema es que en muchos casos los compañeros profesionistas contadores se convierten en un momento determinado en cómplices de los dueños al escamotearles, diríamos, ese derecho que tiene un trabajador de recibir utilidades de acuerdo a su trabajo. Como no reportan utilidades, porque también el gobierno los obliga a pagar un impuesto sobre esos ingresos que tienen, pues dicen que no ganaron nada, otros ingresos menos costos igual a utilidades. Pero te cobran sobre los ingresos, entonces, por ejemplo, yo gano X cantidad de dinero, me rebajan el 25, el 28, el 30, el 32% de impuestos por trabajar como trabajador. Pero la empresa como tal, pues ella tiene ingresos y tiene gastos. Ahora, en muchas ocasiones, los contadores, te repito, hacen por ahí sus triquiñuelas, hacen por ahí sus cuentas a su modo, pues precisamente para que los empresarios no paguen impuestos. Y al final de cuentas, pues no reportan ganancias. Si no reportan ganancias, pues lógicamente no le van a entregar nada a los trabajadores. Y eso a mí me parece muy injusto, porque, bueno, pues porque hay también en algunas ocasiones los de las mismas autoridades están corruptas y cuando hacen una auditoría a una empresa, a veces se dan cuenta de las dobles contabilidades que hay, de muchas cosas, pero no toman cartas en el asunto. Y los trabajadores son los últimos que sufren ese tipo de falta de estímulo, de falta de apoyo con esas utilidades, con ese esfuerzo que realizaron durante todo un año de estar trabajando y de no recibir absolutamente nada. ¿Cuándo lo debe de recibir? Bueno, se supone que se debe de recibir por ahí alrededor de estos meses, precisamente, en esos meses de junio, mayo, junio, es por ahí el tiempo en que se deben de entregar el reparto de utilidades. O sea, hay un tiempo, vamos, de donde debe de... Estamos en tiempo ahorita de que se repartan utilidades. Normalmente se reparte en junio, a veces algunos empresarios hasta julio entregan utilidades, pero insisto, es obligación del patrón entregar ese 10%. El problema que te digo es que siempre dicen, bueno, pues es que ganamos mucho menos. Y pues eso técnicamente es mentira, porque tú ves que las empresas siguen creciendo, siguen generando ingresos, siguen generando utilidades, y a los trabajadores en muchas ocasiones les escamotean, no les entregan ese derecho que tienen a una partecita mínima de las ganancias de toda la empresa. Y eso es, yo diría que es muy injusto, porque por los que realmente hacen que las empresas subsistan, que las empresas se generen, son los trabajadores, es la mano de obra. Así es. Maestro, por favor, Maestro Luis Miguel, sus datos, su teléfono para contactarnos. Mira, es el 3313-610-620. ¿Una vez más? 3313-610-620. Muchas gracias, Maestro Luis Miguel Sánchez, por aplasticarnos. Muy amable por invitarme. Igual, como siempre. Vamos a un corte, regresamos con más. Vamos a un corte, regresamos con más.